¡Suscríbete al canal! 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 Y a esta rima te va a gustar El beso rosa que yo le traigo Pa' que lo goce ya sin parara Pa' que no veniese el carnaval Y a esta rima le va a gustar La pechuga, que lo bailes, que lo bailes, que lo goce Y dale, dale pa' allá Y dale, dale, mata Y dale, dale, pa' allá Y dale, dale pa' acá Verbenas pa' acá Verbenas pa' acá Verbenas pa' allá No lo veo, no lo veo Y dale, dale pa' allá Y dale, dale, pa' acá Y dale dale, baila, y dale dale, baila, a uno, baila, gozando, baila, bailando, baila, súbete en la cámara Y este bosco, audio, impacto Pa' que no venece carnavala, y esta rima no me gustará Rima sabrosa que yo traigo Pa' que no venece carnavala, pa' que no venece carnavala Y este ritmo no me gustará Los turistas, tomaremos, ¿cómo dice, cómo dice? Italentales, página, italentales, página, italentales, página, italentales, página, italentales, página, verbena, baila, verbena, acá, bailando, baila, gozando, italitales, página, y dale, baila, pendiente el carrizo, pendiente el carrizo Señoras y señores, está en las calles, es igual que alisa, vamos a ver ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ver a los turistas y chicas, vamos a ver ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Los bochicheros que vinieron a la rubia ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Muñeca! ¡Y que levante la mano que levante! ¡Levante 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 la mano que levante! ¡Le ¡Suega la suegra! 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 el carrito el carrito, el carrito porque queremos no queremos tener un choque vamos avanzando un poquito vamos avanzando cuidado con el carrito cuidado con el carrito vamos a ver, vamos a ver que le des thema y que le vente la mano que le vente la mano los quiero ver mochichando a todo el mundo y el que no brinque no quiere a Guasil que no brinque ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Acuenta, atención! Y este es la comparsa, hay que llenar y sigan mirar y son los carizos para que el aire todo te quiera Y este es la comparsa, ve lo que yo te decía Y este es el localizo, todo el mundo con la mano de la rima Llego y esta, a un barro de la calle Llego y esta, a un barro de la calle Y que suena, 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 suena Míquese la suena, suena, suena Con las mamas palas Míquese la suena, suena, suena Míquese la suena, suena, suena Míquese la suena, suena Y a ti te pregunta lo que yo traigo Lo que yo traigo, acá no te traigo Cali, sou bueno, en Cali, se la que no baila Y a ti todo junto, por lo que yo caigo y canta mal Me llena de suena con tarifa que no, que no A ti te va con mi cariño, al carabal carabal nazi A ti te va con mi cariño, al carabal nazi A ti te va con mi cariño, al carabal carabal nazi Tú al mundo, tú al mundo, vuelve junto con la mano arriba Vuelve junto con la mano arriba, vuelve junto con la mano arriba Flaviente, flaviente, flaviente Flaviente, 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 flaviente Flaviente, 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 flaviente Vuelve junto con la mano arriba, vuelve junto con la mano arriba Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta Vuelve junto con la mano arriba